Y Alicia Aparicio se ha convertido en una de las actrices sensación de este 2018, todo gracias, tras protagonizar la cinta, Roma, del cineasta mexicano, ganador del Oscar, Alfonso Cuarón. Ahora será el rostro de la revista Vogue, la Biblia de la Moda, en su edición México y Latinoamérica. A través de las redes sociales de Vogue México y Latinoamérica se dio a conocer la portada donde Yalitza Aparicio luce simplemente hermosa. La vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine y la televisión, conquistando los aplausos y los corazones del mundo, cita a la publicación. Apartada de los reflectores, damos eco a la voz de una mujer tan genuina que es capaz de opacar a las mismas estrellas Yalitza Aparicio. La participación de Yalitza Aparicio en Roma no solo es un éxito rotundo, sino que es imprescindible para poner sobre la mesa temas como el racismo, las clases sociales, la diversidad cultural y los estereotipos de belleza. Por eso, su aparición en Vogue México, la revista más trascendental de la fashion industry, significa un cambio de juego en todas sus letras, un adiós a los arquetipos de la belleza occidental y una representación urgente de la cultura indígena, en este caso mexicana, pero que está presente en toda la región. Y que pocas veces es visibilizada en medios de moda y belleza. En la entrevista con la revista Vogue, la actriz Yalitza Aparicio comentó, se están rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista. Nunca te podrías deslindar de tu origen, el hecho que yo olvidara eso, sería olvidar quién soy. Punto. La actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca ha aparecido también en prestigiadas revistas como The Gruap y Variety, su trabajo en Roma, le ha valido el reconocimiento de la industria del cine y nominaciones a diferentes premios, entre ellos los Gotham Awards, en esta nota, Yalitza Aparicio Roma Alfonso Cuarón. ¡Suscríbete al canal!